la chicha del carro mucho que crees tú o sea también una querida ecuatoriana y tuvieron un cierto bajo bajo bueno como dice es una de las también bastante queridas especialmente para gente de trabajo y mucha gente le considera está la carne de perro de las camionetas ecuatorianas porque aguanta todo y si tuvo una actualización en motorización de las 3.00 rdi a la 2.5 pero más que economizar es por el tema de actualizar tú sabes que ahora toda la tendencia del downsizing nos lleva a tener motores más pequeños pero con mejor rendimiento este motor 2.5 tiene turbo de geometría variable y nos entrega 134 caballos de potencia 320 newton metro torque que es una camioneta ni de las más potentes ni tampoco de las menos potentes pero que yo creo que es lo ideal para el día a día o el trabajo cotidiano digamos lo así y siempre todavía le falta bastante en temas de seguridad creo que ahí es un poco su aspecto tiene la misma plataforma desde hace algunos años no he visto un desarrollo en cuanto a suspensión y demás pero es una camioneta que ha dado resultados para muchas personas y creo yo que sigue siendo una de las más vendidas también aquí nacionalmente perfecto luchín y bueno continuando con la evaluación creo que es una camioneta que todo el mundo se ha subido estamos hablando de la dimax carlitos que opinas de la dimax y ahora no subimos nosotros como dice el pueblo un carro muy comercial en el mercado ecuatoriano es un carro bastante común por algo lo es es tiene una pantalla que funciona es básica pero si tiene su sistema de android como pueden ver aquí las aplicaciones funciona bastante bien algo que no me gustó mucho es que es bastante simplón en esta parte no sé si ven pero lo único que hay en el tablero hay mucho espacio perdido aquí exactamente mucho espacio perdido pero definitivamente algo bastante interesante es que tiene climatizador es decir aquí tú pones la temperatura y el carro hace lo suyo acá tenemos un puerto usb y tenemos botones poder con con potencial así es tenemos el control para la doble tracción y por acá acabamos tenemos tres compartimentos de este de acá este y este y acá probablemente se pueda agregar una función pero no tiene solo tiene controles de radio tacómetro muy clásico de dimax y tiene un par de funciones medias interesantes que es control de tracción que está por acá y control de descenso también hay también esto para cerrar los los vidrecitos no eso pole en espacio como creo que ustedes pueden juzgar mejor eso que nosotros le hicieron una dimax de lunda así es si el espacio es algo que obviamente toda la cabina doble siempre tiene un poquito reducido atrás pero bueno esa es la funcionalidad más o menos y eso es esto para la dimax si bien este es una de las camionetas que más ha mantenido su diseño apegado a lo tradicional este es uno de los distantes los detalles más notorios de los cambios de las nuevas generaciones en los faros tenemos un nuevo diseño con luces halógenas luces diurnas y unos direccionales nuevamente puestos vamos con tenemos unos grandes acompañan la forma de la mascarilla las líneas son muy tradicionales apegadas a lo que es la dimax de siempre tenemos unos ensanches corrígeme si me equivoco me da la impresión de que es un poco más ancha que el anterior si parece que le han ensanchado estos estos ensanches son un poquito más notorios en este en esta versión a mi manera de ver si le acompaña para que lo vean muy bien fíjate están por todo por toda la línea del cuarto delantero en cuanto a los espejos tenemos el cromado el cromado clásico de las dimax con su luz direccional tenemos manijas cromadas líneas muy sobrias súper súper sobrias en las puertas no más que una pequeña línea marcada acompañando todo el todo el costado no tenemos barras de la parte superior y tampoco reposapies si pasamos a la parte de atrás puedes ver que igual igual que adelante el cuarto es bastante ancho y es robusto si tenemos bóvedas amplias y unas llantas y aros de ring 16 tradicionales aquí atrás se mantiene el diseño de sus lunas posteriores con la parte superior un poco más ancha que la inferior así es acompaña las proporciones de los guardafangos acompañan el diseño de los faros posteriores y en cuanto al diseño de la puerta de atrás pues bueno no vemos no vemos un gran cambio significativo se mantiene la línea la línea de la compuerta de las dimax tradicionales con su logo en el centro tenemos un bumper de metal con plástico sin sensores no tenemos sensores y también tenemos una cámara de retro incorporada en la manija una manija grande una puerta pesadita de fondo tenemos un metro cuarenta y cinco sin puerta y con compuerta tenemos dos metros con cinco de ancho tenemos un metro con cuarenta y tres esto es un poco más delgada que las dos y cuarenta y seis a siete centímetros de altura espacio generosa la luz de freno me parece un buen punto a favor esta línea si acompaña el diseño de la camioneta la cabina termina de una manera armoniosa con las líneas fíjate en cómo termina así es una línea bien lograda un diseño sobrio que se mantiene pero a la vez si se mantiene es porque funciona y porque le da mala atención bueno esta es una de las camionetas yo creo que más conocidas del mercado es la que más tiempo yo creo que tiene acá y de las más vendidas también tiene buena forma de hacer aguantonas en aceleración bueno he tenido la oportunidad de manejar antes esta camioneta la verdad es que no es de las mejores es un poquito lenta se demora un poquito en desarrollar aparte una vez que llega a más de las 3500 revoluciones como que le cuesta un poco despegar y coronar se queda un poco ahí vamos a probarla en el camino malo esta camioneta sí misma está prácticamente en su versión estándar sin modificar nada se me siente bien ya que es igual es una camioneta nueva me siento algo pesada la punta y el control de tracción es como que se demora un poquito en reaccionar veamos en esta bajada el frenado que tal reacciona igual es un frenado que no es tan efectivo se le siente el ABS pero es como que rebota como que salta se me hace que la expansión es un poco suave y le hace que no sea tan tan estable estamos en una subida de camino malo es como que se demora un poquito en despegar la camioneta igual el viraje me parece que no tiene muy buen ángulo de curva aunque le falta un poco unas versiones a raíz de que salieron este en la 2014 yo creo que en realidad no es mucho lo que ha cambiado vamos a probar el frenado nuevamente casi 80 kilómetros por hora un poquito menos frenamos a tope y es como que se demora un poco en reaccionar el freno vamos nuevamente acá a exigirle en el frenado y en la curva llegamos a casi 80 kilómetros por hora bueno prácticamente 80 frenamos exigimos en la curva y mira se va y ahí recién reaccionó el sistema de control de tracción es como que se demora un poco pero como les digo esta es no tiene las mejores especificaciones el manejo no es tan cómodo y aún así es de las camionetas más vendidas no te olvides de suscribirte y darnos like Chau.